Hola Dos Farmers, hoy respondemos a todas vuestras consultas. Atentos a este vídeo que os interesa. Empezamos con el alimento infantil Pediasur sabor vainilla. Nos preguntáis si es apto para niños a partir de 12 años. En realidad Pediasur es un alimento infantil indicado para niños de 1 a 10 años que les aporta todos los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo. Por ello recomendamos que visitéis al pediatra y que sea este profesional quien valore si Pediasur puede ser una buena opción o si necesita otro complemento que le aporte los nutrientes necesarios para su desarrollo. También nos preguntáis por el complemento alimenticio de levadura de cerveza de Ana María La Justicia. En concreto la pregunta es si nos ayuda a crecer físicamente y si lo podéis llevar con una alimentación saludable y ejercicio. Lamentándolo mucho, el complemento alimenticio de levadura de cerveza de Ana María La Justicia no nos ayuda a crecer. Los complementos alimenticios de Ana María La Justicia lo que sí que hacen es ayudarnos a regular el colesterol, regenerar y cuidar la piel. Además son efectivos para combatir el estreñimiento, regular la flora intestinal y reforzar el sistema inmunológico. Como todos los complementos alimenticios se recomienda no superar la dosis diaria recomendada. Además hay que tener en cuenta que los complementos alimenticios no se deben tomar como sustitutos de una dieta sana y equilibrada así como de un estilo de vida saludable. Y ahora vamos con la crema hidratante Eucerin Dermopur. Nos preguntáis si hay que dejarla actuar en el rostro o por el contrario se debe enjuagar. Bueno pues la crema matificante se puede dejar perfectamente en el rostro y no se debe enjuagar. Además actúa como una perfecta base de maquillaje antes de aplicar lo que es el maquillaje de color en sí. También os preguntáis si Eucerin Dermopur ayuda a cerrar los poros. Exacto, si tenéis los poros dilatados con tendencia a tener imperfecciones Dermopur Oil Control ayuda a disminuir su tamaño y a reducir el nivel sebáceo. Y también os preguntáis si se puede usar tanto de día como de noche y si sería correcto aplicarla cada dos horas. Bueno pues esta crema está indicada para aplicarla cada ocho horas. Por tanto estaría bien hacerlo justo antes de acostarnos y a la mañana siguiente la volveríamos a reaplicar. Por tanto obtendríamos durante toda la jornada la hidratación necesaria. Eso sí, no haría falta hacerlo cada dos horas. Y por último nos preguntáis por el kit Fullmarks. Es un tratamiento específicamente diseñado para acabar con piojos y liendres en tan solo 5 minutos. En concreto la pregunta es que si utilizáis la loción Fullmarks y un shampoo de otra marca sería igualmente de efectivo. Bueno pues realmente no es así. Sería más efectivo si utilizamos tanto la loción como el shampoo de la misma marca de Fullmarks. ¿Por qué? Pues porque estos productos están diseñados, formulados específicamente para ser complementarios y utilizarse entre sí. Dos Farmers, con esto acabamos el vídeo Dos Farmas Responde. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!